Bueno, acá estamos en vivo de Agroactiva, en el segundo día. Estamos con Rafael Tosco, el gerente comercial de Metalfor. Rafael, ¿cómo estás viendo la muestra y cómo estás viendo el ánimo de los productores y de los visitantes? Bueno, buen día a toda la audiencia. Bien, creo que hoy nos está acompañando el tiempo, que era un poquito el temor que teníamos en el día de ayer, que fue el día inicial, alguna perspectiva lluvia que se ha disipado. Así que bueno, contento porque la afluencia de gente es importante. Realmente hoy estamos contando con gente interesante, realmente el nivel de productores que viene a la muestra a buscar información, a buscar detalle. En el caso nuestro de Metalfor, la verdad que contento porque estamos mostrando todo el potencial con línea de productos nuevos, como son la línea de fertilización de arrastre de 4.000, de 8.000 kilos. Realmente la gente tiene una demanda importante de los productos que aportan un golpe tecnológico al sector productivo. Así que la línea de fertilización autopropulsada realmente nos ha sorprendido la buena expectativa que tienen los productores para la fertilización de maíz de fin de ciclo. Así que creo que va a ser una exposición donde se van a ver maquinarias de primer nivel, avance y el productor está ávido de seguir consumiendo tecnología. ¿Cuáles son específicamente las maquinarias nuevas que presentan y que el productor más le interesa en este momento? Bien, creo que como te decía recién, la línea de fertilización está en pleno auge de crecimiento, por nosotros tenemos mucha consulta en la línea de fertilizadoras de arrastre al boleo, también por la línea de todos los productos de agricultura de precisión, estamos presentando un único modelo en la muestra que es un detector de maleza en tiempo real. Esto para que la gente nos entienda, es un lector óptico que va adelantado al avance del botalón, lee la maleza, detecta la maleza y le da una orden en forma eléctrica al pico para que pulverice solo en la banda detectada. Esta es una tecnología que hoy es una novedad y vamos a escuchar en el mediano y en el largo plazo, realmente una herramienta para competir principalmente con las malezas resistentes y para bajar costos. Si hacemos un resumen rápido, hoy un costo para hacer un tratamiento de malezas resistentes supera los 50 hasta los 80 dólares por hectáreas y con esta implementación de estos dispositivos se puede bajar hasta el 60, 65% de la dosis de producto aplicado, lo cual ustedes estarán haciendo la cuenta rápidamente que el ahorro en producto es muy importante, traducido a dinero y a la vez estamos contribuyendo con máquinas mucho más inteligentes, mucho más efectivas, mucho más amigables con el medio ambiente por la disminución de dosis, la disminución de caudal de aplicación. Así que creo que estamos adelante de una novedad en una transformación de la agricultura muy importante. Muy bien. Y en cuanto a planes de financiamiento, ¿qué nos puede decir que le están ofreciendo al productor? Bueno, la línea de financiamiento sigue siendo el pilar importantísimo para la compra de los bienes de capital, en nuestro caso que fabricamos mucha maquinaria autopropulsada. Hoy tenemos excelente línea en la cual el productor sin duda que está analizando y decidiendo la compra a través de esta, como son la línea de Banco Nación, a tasa del 6,5% fijo en peso a 5 años por un 70% del valor incluido con cuotas semestrales. La verdad que los productores argentinos que son muy inteligentes, realizan mucho cálculo, sin duda que hoy no dudan al momento de tomar una financiación, de recurrir a la banca pública para buscar estas líneas de crédito y acceder a la maquinaria. Por eso lo importante del desarrollo de la industria nacional que tiene productos extremadamente competitivos, en nuestro caso que fabricamos pulverizadoras, cosechadoras nacional, que es un rubro importantísimo. Hoy tenemos máquinas como son en nuestro caso la 1475, que es una cosechadora axial de grupo 7, de más de 350 caballos, 30 pies de corte, con motores de inyección bomba que permiten el uso de cualquier tipo de gasoil, que en la Argentina tenemos mucho problema con la calidad del material a usar como combustión. Así que muy contentos porque las líneas le permiten al productor acceder a tecnología de primer nivel con un financiamiento que le permite amortizar y maximizar los rendimientos. Bueno, Rafael, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes.